En la recta final de cara a las elecciones legislativas que se van a realizar el próximo día domingo, el candidato a senador Sergio Massa estuvo en la localidad de La Matanza. Pasó por distintos puntos claves y culminó su recorrida, su caravana, en la plaza de San Justo. Lo acompañaron vecinos y algunos de los militantes junto con él a lo largo de todo ese trayecto. Massa publicó además en esta jornada una carta abierta dirigida a los votantes de Unidad Ciudadana. Cuento con vos, dice el titular de su carta. Quiero hablarte a vos que sentís que el gobierno debe corregir el rumbo sin usar un chantaje de devolver al pasado. A vos que le apostaste a Cristina como incómodo camino para frenar el ajuste a pesar de que te lastima la corrupción. A vos que quisieras que las cosas cambien, pero para los que siempre sufren, no para los que ganan todo el tiempo. A vos quiero hablarte y decirte que nuestra opción aspira a lo mismo que vos. Con esta carta, Sergio Massa, el candidato a senador por Un País, trata de acaparar los votos que tuvo Cristina Fernández. Este tema y mucha más información de todos los candidatos y por supuesto de todo lo que ha sucedido a lo largo del día. Desde las 21 a la edición central. ¡Gracias! ¡Gracias!